La gobernación de Boyacá celebró los grandes logros obtenidos en el territorio bicentenario. Funcionarios de la entidad se hicieron partícipes de la Feria de Resultados Interna, un espacio para reconocer el trabajo en equipo, logrando que la esperanza reviva en el corazón de los boyacenses. La Lotería de Boyacá durante tres años y nueve meses ha venido trabajando bajo la dirección del mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya, generando cerca de 111 mil millones de pesos que se han transferido al sector de la salud, lo que representa un aumento del 52%. Y es por eso que hoy por hoy la Lotería de Boyacá se ve más fortalecida que nunca.